Sí, dos posturas de dos candidatos totalmente diferentes. Alguien que la tiene muy clara como Sergio Massa y Miley que con sus ideas revolucionarias que quiere traer a la Argentina pone en riesgo no sólo a la Argentina sino a la democracia de nuestro país porque son ideas alocadas, que lo viene diciendo desde su momento de su lanzamiento. Si bien tuvo una etapa después que arregla con Burry donde parecía que se había medio como calmado en estos días ya demostró de vuelta que sigue con su locura de cerrar el Banco Central hacer cosas que ideológicamente por más que quisieras hacerlo no lo podés hacer dolarizar la Argentina tampoco se puede hacer, privatizar lo que es la educación, lo que es la salud son ideas que no sé para qué país, no creo que haya muchos países así pero bueno, son ideas de alguien que no tiene ni idea de lo que es el Estado demostró el otro día en el debate que no tiene ni idea de cómo es el Estado y cómo funciona entonces bueno, creo que hay dos posturas totalmente distintas en lo que a país se refiere de cómo hacer las cosas y bueno, yo creo que el ganador va a ser Sergio Massa no tengo ninguna duda de eso que va a ser el ganador de Sergio Massa me llama poderosamente la atención que haya un 30% o que pueda haber un poco más tal vez de gente que esté votando a este personaje porque es un personaje creado parece de ciencia ficción pero es real y que tiene posibilidades de llegar a ser presidente yo creo que no va a ser así pero tiene posibilidades lo más preocupante que ya tiene un 30% que lo sigue apoyando porque fue el 30% que sacó en las PASO entiendo que la gente esté cansada, entiendo que el país no está bien y eso es una realidad no voy a tapar el sol con las manos pero hay ideas que no se pueden llevar a la realidad y de la forma que la quiere llevar y de las expresiones que tiene mi ley en cuanto a referirse a las cosas me parece que está totalmente fuera de lugar y en un contexto donde el país está mal tener un presidente de esa característica me parece que no lo ayuda para nada lo charlamos recién fuera de cámara, entre esas ideas de Javier Milley más un candidato presidente que es un ministro de economía en un país muy complicado con 150% de inflación bueno, todos los porcentajes de pobreza que hay y demás ese es el escenario hoy por hoy que tiene la Argentina para elegir y sí, obviamente y con todo este escenario que tiene Sergio Massa aún ha sido ganador, es porque no hay oposición dentro de la Argentina que sea mejor que Sergio Massa si no, estaríamos hablando de otro balotaje y hoy estamos hablando de un candidato con un 37% de aceptación del voto en la Argentina que ganó la primera vuelta y que hubo gente como Bullrich que quedó afuera ni siquiera entró al balotaje o sea que ninguno llenó la expectativa que la gente tenía al momento de votar y el voto bronca es el que tiene mi ley hoy por hoy y el de la gente enojada porque yo no creo, más allá de la grieta que existe y va a seguir existiendo si no se cambian la forma de parecer de los dirigentes políticos porque vos fijate, a 24 horas después de haber ganado la elección Sergio Massa mi ley se junta con la casta y con lo peor de la casta porque Macri fue lo peor de la casta de hecho si Macri hubiera cuando la soberbia lo mata que le preguntaron por qué no había ganado juntos y él contestó automáticamente porque no fujió de candidato y tenía un 70% de imagen negativa en marzo del 2023 o sea que él sigue creciendo que no ganó juntos porque no fue el candidato y yo le preguntaría al expresidente Macri por qué no fue reelecto en el 2019 si él fue tan bueno y por qué tiene esa imagen negativa si fue tan bueno la gente está cansada, sí, entiendo que esté cansada entiendo lo del voto bronca porque ha pasado en otras elecciones que el voto bronca o ha ganado el voto en blanco en otras elecciones pero esto es una jugada muy difícil que están haciendo hoy por hoy los que apuestan al voto bronca, al voto cansancio al voto de seguir con lo mismo pero tenemos enfrente una persona que para mí no está en sus cabales y es totalmente peligroso para la República Argentina Bullrich ha manifestado más de una oportunidad que bueno, ese caudal importante de voto que la acompañó ella que no le alcanzó como decías vos para llegar a un balotage dice que un gran porcentaje de esos van a ir a Millet ¿vos cómo lo ves? Yo creo que Bullrich no tiene la lámpara de cristal yo creo que la gente no la lleva como ganado a un corral y la gente, sobre todo el radicalismo donde hay dirigentes sensatos todavía gracias a Dios no del caso de Bullrich la verdad que cuando Millet le decía que era una montonera por ahí, no sé si le erró tanto no sé si le erró tanto a Millet en eso pero una mujer que lo desfenestró sobre todo con la idea de privatización del Banco Central de la famosa valorización lo mató y a las 24 horas estaban paz y amor después que le había hecho una denuncia penal por el tema de que la había acusado de montonera y de poner bombas en los jardines de infantes entonces yo digo me parece que no está bien lo que está diciendo Bullrich pero bueno es alguien que está muy resentida que se creía porque le había ganado a la reta en una interna que ganó bien obviamente nadie ha dicho lo contrario quizás se veía presidente como muchos se veían presidentes o intendentes la política es muy variante muy cambiante y los estados de ánimo de la gente yo siempre digo que los estados de ánimo de la gente si la situación económica esta sigue empeorando es cuando vos te levantás a votar si vos te levantaste y ese día no tenés ni para comprar carne para el petrofijo o alimento vas a votar con bronca y pasa eso y acá la situación económica no está buena o sea que Massa tiene doble mérito en esto estar en un país con un 150% de inflación hacerse cargo de esa economía porque el país explotaba por la nube y ser ganador de esta elección aún así sigue siendo confiable fíjate vos cómo serían los otros candidatos si Massa tuviera una inflación de al menos dos dígitos que sería casi normal a la inflación que estamos viviendo hoy una inflación de un 40% un 30% que es altísima igual y está con una inflación del 150% como decís vos que vamos a terminar este año y es el candidato más votado yo creo que la gente todavía tiene esperanza de que alguien venga a hacer las cosas bien en nuestro país de una vez por todas y yo creo que es Sergio Massa no tengo ninguna duda de eso que Massa va a ganar yo creo que no hay muchas expectativas para que pierda pero bueno todo puede pasar en política la gente vuelve a repetir a nivel local Massa salió número 11 en cantidad de votos salió quinto Milay de los candidatos presidenciales primero salió Milay y después salió Massa y después salió Bullrich date una idea vos en qué categoría en qué categoría está evaluada Bullrich donde se pensaba que Bullrich iba a ganar la elección porque la había ganado a Larreta entonces la misma gente de Torquino la misma gente de Sierra San Lungaray del distrito tiene que pensar que si gana Milay y esto no es meter miedo porque acá nosotros nos manejamos con la coparticipación que nos manda provincia y provincia ¿de dónde saca la coparticipación que manda el municipio? de la nación si Milay gana él dice que le va a sacar la coparticipación a la provincia cosa que imposible dura 24 horas ¿cuánto puede durar Milay? gobernando de esa manera lo dijo a veces cuando uno dice esto parece que uno estuviera poniéndole palabras en la boca a un candidato pero lo dijo lo triste que lo dijo y que no lo que no lo desmiente después pero por eso te digo el habitante del distrito de Torquín tiene que entender que después piden obras públicas si acá no gana Masa y gana Milay se termina una obra pública muchachos él no quiere nada de que sea público él se quiere sacar la mochila esta de decir hay que asistir a las provincias hay que asistir a los municipios y sí hay que asistirlo con la poca cobrabilidad que hoy tenemos en los municipios si nos saca la coparticipación bajamos la persiana automáticamente bajamos la persiana no podemos seguir manteniendo los servicios porque yo lo dije la otra vez en el 2022 se recaudaron 22 millones de pesos de la tasa de agua corriente y se recaudaron 60 y pico se gastaron 60 y pico de algún lado salió esa plata hay que ponerla si no automáticamente dejar tener agua los habitantes del distrito entonces está mal la situación económica está mal pero hubo un estado que lo subvencionó hubo un estado que subvencionó la salud hubo un estado que subvenciona la educación pública el otro día la universidad de San Juan dijo que y no lo dijo Massa lo dijo la universidad los directores de la universidad de San Juan 270 mil pesos mensuales una carrera privada ¿quién lo puede bancar? imposible estamos hablando de pagar la universidad después tenés departamento alimento ropa ¿cómo bancar? necesitas un sueldo de 6, 7 millones de pesos para mantener a tu familia ¿cómo haces? imposible por eso te digo hay cosas que la gente tiene que entender que por más que esté enojada que la situación no alcance que la plata no alcance que tenemos que parar la inflación porque no hay gobierno que sea viable por más que tenga mejores intenciones pero si no paramos la inflación es inviable cualquier gobierno sea radical o sea peronista es inviable le pasó a Alfonsín y le está pasando a este gobierno en otro contexto obviamente lo hemos escuchado más de una oportunidad a Massa donde busca despegarse obviamente de lo que es el gobierno al cual pertenece hoy hay funcionarios del gobierno de Alberto y de Cristina ¿cómo ves a un posible gobierno de Massa? ¿lo ves como él lo dice conciliador y tal vez fuera de lo que es este aparato kinerista del cual como decías vos hay mucho voto bronca que va a ir a votar tal vez al Mirey o va a votar en blanco porque no quiere ni una cosa ni la otra yo creo que Massa lo está diciendo es un gobierno de unidad nacional de hecho hay gente que ya sé nombres que se están en los pasillos se acorden de unidad nacional obviamente yo no soy quien indicaba para decirlo pero hay gente de distintas facciones de distintas cosas políticas que van a integrar el gabinete de Massa son nombres que están de fuente muy cercana a llegar a Massa yo estuve el día lunes en Buenos Aires yo creo que pasa por ahí acá si no este país no hay una unidad nacional está diciendo que la oficina anticorrupción va a estar en manos de la oposición o sea está dando un gesto de transparencia de que se controle me parece que es un gesto político para un cambio político profundo que necesita la Argentina acá no lo saca solamente el país adelante Massa si no hay un contexto político que las fuerzas políticas se unan para sacar a Argentina adelante después hay elecciones dentro de cuatro años después se verá quién es el próximo presidente o si sigue siendo el que gana esta elección o no pero acá si no hay una unidad política en lo que es el país es imposible sacarlo esto adelante porque terminamos en lo que quiere hacer Miray que lo hizo Menem tuvimos 10 años que parecíamos que éramos del primer mundo cuando nos dimos cuenta que estábamos que le pasó el desplotó de la arruga después lamentablemente entonces no podemos volver a caer yo digo que de los errores se aprende y ya esto lo vivimos el Menemismo lo vivimos tuvimos 10 años de convertibilidad del 1 a 1 con un costo altísimo de pobreza después ¿entendés? pero bueno entiendo todo lo que la gente dice entiendo que porque acá hay empleados municipales que votan a Miray por ejemplo y no se dan cuenta que si no viene la coparticipación se terminan los sueldos se terminan los aumentos se termina todo y no va a ser culpa de Bordoni va a ser culpa que con la recaudación que nosotros hacemos de la municipalidad es imposible mantener el municipio si lo hacemos pagando impuestos provinciales como patentes inmobiliarios ingresos brutos obviamente que eso se coparticipa y vuelve a los municipios pero con un gobierno federal que no es el de Miray porque si hubiera estado Bull y más cualquiera no lo puede gobernar porque gobiernan con una estructura de dirigentes que van a pensar algunos son más liberales otros son más para la izquierda pero en sí en cierta forma algunos tienen más coparticipación otros menos pero al estado lo siguen manteniendo este viene a destruir todo lo que se hizo en 40 años de democracia en las últimas declaraciones Miray dice que todo eso que había dicho en su momento no es tan así como que no se va a quitar los subsidios que se va a seguir acompañando se va a seguir asistiendo hasta que el país de acuerdo a lo que él entiende tratar de que el ciudadano logre una independencia económica como para no tener que depender siempre del estado 35 años dijo que va el cambio lo van a ver acá 35 años yo no lo voy a ver seguro yo ya tengo 50 años yo no lo voy a ver seguro si espero a mi ley pero bueno él decía que el único viable era él que la casta política eran los demás o sea no se podía hacer un país con los que con los de siempre y está con Macri y con Pulri es la casta política nada que puedo opinar de mi ley yo no quiero opinar más de mi ley porque si no es decir nada para mí es una persona que no está en su sano juicio que fue un invento del periodismo y también de la política y que hoy estamos como cuando vos hay un loco que te manda a la guerra y no querés ir a la guerra estás en eso así está como cuando Galtieri invadió la Malvina y mandó al matadero a pibes de 18 años que era el momento era tomar posesión y volverse pero se crecieron tan impresionantes en aquel momento en el 82 y la misma gente argentina porque yo estaba operado en Buenos Aires en ese momento la misma gente llenaba la Plaza Mayo vanagloriando a Galtieri porque esto es historia mírenlo vanagloriando a Galtieri un alcohólico intolerante que manejaba los destinos de nuestra Argentina y que lamentablemente mandó a muchos jóvenes de 18 años de mi edad al matadero ¿entendés? por eso yo la gente de Argentina tiene muy poca memoria y me pueden decir sí, pero el peronismo hace muchos años que está gobernando y esto sigue igual y sí, tienen razón pero díganme quién es mejor que el peronismo porque estuvo cuatro años Macri y fue un desastre argentino yo estuve en el gobierno de Macri y estoy en este gobierno ahora y para nosotros en el municipio no hay como este gobierno no hay para Torquín no hay como este gobierno para lo que yo te hablo como intendente y si no es Macri hubiera sido bueno muchachos yo estaría gobernando y no fue así no fue así no gobernó ni siquiera entró al balotaje ¿hubo algún tipo de charla o acercamiento con la estructura del PJ pensando en esto ¿no? en el acompañamiento de manera digamos unida para lo que es el respaldo a masa para el próximo día de domingo para las elecciones ¿hubo algún tipo de contacto? como que todos están hablando el mismo idioma frente de todos Unión por la Patria pensando en lo que es el 19 de noviembre si, si Gustavo me ofreció fiscales para la fiscalización gracias a Dios tenemos fiscales pero el local va a estar abierto si hay compañero que se quiera acercar acá para fiscalizar ser fiscales generales van a ser bien recibidos si, la idea es a ver después de de las elecciones para intendente y bueno que fueron elecciones también para gobernador y para presidente yo creo que me parece a mi que no queda otra que unirnos para que Unión por la Patria siga gobernando o el frente de todo como lo quieran llamar para que el peronismo siga gobernando así que si Gustavo nos ofreció ya digo fiscales así que bienvenido sea y tenemos que tirar para adelante lo mismo le digo a los empleados municipales fíjense a quién van a votar yo no obligo a nadie a votar pero si hoy tenemos los logros que hemos tenido en el municipio de Torkin se debe a esta gestión de gobierno no solo local si yo no tengo el acompañamiento provincial y nacional es muy difícil porque es fácil decir votamos a mi ley un loco total no, no voten con responsabilidad chicos porque la verdad que si votamos a un demente como es mi ley después las consecuencias la paga el pueblo me esperan decir si acá hace años que vienen comandando distintas clases políticas y el país sigue cada vez más enterrado tienen razón pero alguna vez algún dirigente va a venir a cambiar las cosas y ese dirigente para mi es Sergio Massa recién lo charlamos fuera de cámara también con Sergio y hablando metiéndonos un poco en la gestión que bueno ya están por empezar a afaltar esas cuadras de acá de la ciudad que se levantaron por el tema de las raíces si yo cuando me acuerdo que levantamos el asfalto le decía a Bruno Pais yo creo que yo pierda las elecciones que hacen los intendentes por lo general para las elecciones afaltar cordones yo tenía casas asfaltadas y volvía casi que le pasaba al regador ante las elecciones pero bueno evidentemente la gente sigue confiando en esta gestión de gobierno hoy estaban llegando las máquinas ya para asfaltar así que 7 u 8 días más están todas las calles afaltadas gracias a Dios pero hoy recién en la radio Marcelo explicaba tenemos la cuadra y la general Paz que decidimos hacer todo el cordón porque las raíces habían aflojado bueno decidimos hacerlo 100 metros no conseguimos turno para el cemento o sea que hay mucha construcción aún con la inflación que hay en el país no se paró la obra pública no se paró entonces bueno eso se complica pero bueno hoy estaban llegando las máquinas de carretera así que hoy probablemente capaz que antes del fin de semana tenemos una cuadra asfaltada y otra que también me lo comentaba fuera de cámara la posibilidad de que ya se estaría confirmando la conexión del transformador esto ya está es así porque en un momento habías manifestado que había duda con respecto al tema por ahí bueno si decidía o no papelera de poder parar para justamente esto porque ya se había hecho en octubre y no se pudo conectar el transformador ahora vos habías anunciado el otro día que en diciembre existían chances de hacerlo del 4 al 9 de diciembre se conecta el transformador ayer hablé con la Secretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires y se va a venir a conectar el transformador ya la gente está terminando de ultimar los detalles y capaz que en vez de ser del 4 al 9 capaz que va a ser del 4 al 7 del 4 al 8 pero se instala sí o sí quiera o no papelera porque no podemos arriesgar una temporada más que nos pase lo que nos pasó hace dos años y nos quedemos sin energía porque ahí si no sí después papelera va a tener serios problemas en el caso de que no quieran dejar de parar la fábrica y no quieran dejar conectar el transformador que la otra vez se les respetó que pudieran seguir trabajando aún perjudicando a la gente del turismo porque ellos tienen contratadas 10 megas de las 15 que tiene esta subestación nosotros necesitamos sí o sí como prioritario que la subestación pase de 15 a 30 y Secretaría de Energía me dijo que eso va a ser así el 4 se va a cambiar el transformador se empieza a cambiar el transformador ¿alguna otra novedad? ya sobre el cierre no, no simplemente ya te digo lo del asfalto que mucha gente me lo está preguntando y bueno y lo del transformador que también hay gente que lo está preguntando porque sobre todo del otro lado de la sierra necesitan tener la seguridad que en la temporada estival van a tener la energía necesaria como para poder pasar la temporada sin sobresalto así que no desear que el domingo la gente concurra a votar porque también hay un fin de semana largo mucha gente por ahí se va de vacaciones no vota pero bueno esperemos que la gente vote y que vote bien bien es votar a San Quimás algo que se estaba comentando si era que si habías aceptado o no y si es concreto si es que ocurrió la renuncia de Bamonde en su rol de bueno no sé si es delegado o no es delegado porque desde la oposición también se cuestiona esto si figura como delegado o no de Cierra la Ventana renunció Bamonde a partir del día lunes ya no es más delegado de Cierra la Ventana no era delegado porque es monotributista el jubilado de IPS por consiguiente no puede ocupar cargo público el cargo de delegado lo ocupaba el ministro el ministro perdón el secretario de gobierno hoy está Bruno Sacconi a la firma de todos los papeles de Cierra pero si visiblemente era el delegado de Cierra aunque no podía estar como delegado porque vuelvo a repetir al ser jubilado de IPS no puede estar no puede tener otro sueldo sino de monotributista no puede tener otro sueldo público pero si a partir del día lunes renunció Bamonde y hoy estamos a la búsqueda de delegado bueno y después con relación a este pedido desde el Consejo Deliberante de bueno de interpelación de interpelación para bueno para poder responder a un par de cuestiones y de dudas que no solamente por ahí tienen los vecinos en este caso los concejales sino también los vecinos del distrito si yo estoy a disposición del Consejo Deliberante por raro es que no vengan al despacho nunca cerren las puertas del despacho si quieren tener novedades o de la camioneta o del delegado podrían venir al despacho pero son las reglas del juego les gusta la tribuna yo no tengo problema ir a la tribuna jugué muchos años al fútbol y sé lo que es una tribuna así que no tengo problema ir al Consejo y dar explicaciones que están que dar porque no tengo nada para ocultar